Bueno, pues no puedo menos que agradecerle al alcalde de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero, que haya venido desde allá a León para esta entrevista. Muchas gracias, Juan Carlos, por estar aquí. Al contrario, gracias a ustedes por recibirnos aquí en su programa y sobre todo por el espacio que nos dan para llegar a sus televidentes y a todos aquellos que están al pendiente de la programación. Una comunidad al norte del estado, ya pegada allá a San Luis Potosí. De repente no nos acordamos de San Diego. Bueno, ¿cómo está el municipio? ¿Gobierna usted por el PRI después de un alcalde panista? ¿Cómo empezó? ¿Cómo encontró las cosas? Sí, de hecho somos un municipio que estamos al norte, ya colindando ahí con San Luis Potosí. Ahí, muy cerca de 45 minutos, nos queda más cerquita San Luis Potosí que en la misma capital. Pues ahí estamos después de 15 años de gobiernos del mismo color. Ah, ¿y fueron 15? ¿5 administraciones? 5 administraciones. Llegamos nosotros hoy a gobernar ahí el municipio de San Diego de la Unión con grandes retos, con una visión amplia de lo que necesita nuestro municipio, pero lo más importante, con convicciones muy arraigadas de lo que queremos hacer por el municipio y de lo que queremos lograr para que a San Diego de la Unión le vaya mejor. Bueno, tú tienes, ya te estoy tuteando. Tienes una historia peculiar, Juan Carlos, porque has hecho labor social ahí en San Diego de la Unión. Platícanos un poco de eso. ¿Qué hacías antes de ser presidente municipal y dedicarte a la política? Bueno, mis papás son empresarios de ahí del municipio, nos dedicamos a la fabricación de dulces. Entonces, siempre me ha gustado la parte social. De hecho, durante 10 años de mi vida fui misionero religioso de la congregación de los servidores de la palabra. ¿Ceglar, pues? No, sí, profesé votos. ¿Profesaste votos? Sí, profesé. ¿Colgaste los hábitos, como se dice? Podríamos decirlo así. Fue por razones de enfermedad. Estuve en el sur del continente. Estuve ahí en Chile y en Argentina. Estuve trabajando en esa zona. Me enfermé. ¿En comunidades marginadas? Sí, estuve en lo que es en el corazón de Chile, ahí en Lontué. Es una comunidad muy pobre, muy pequeña, también con muchas necesidades. Toda esa región. ¿Por qué te fuiste tan lejos en San Diego de la Unión? Hay mucho que hacer también, ¿no? Sí, la situación es de que, bueno, me fui muy joven a los 17 años. Me escapé de la casa con la visión y con el proyecto siempre de hacer algo por los demás. A veces con el sentimiento de los mismos padres de familia, que en este caso es en que cómo nos íbamos a ir o cómo me iba a ir tan joven a enfrentarme a una vida que no conocía, porque realmente mis papás no son religiosos, no se acercan a la iglesia. Pero de ahí fue donde nació la convicción. Siempre era esa mira. Desde pequeño siempre me ha gustado ayudar. Me gustaba hacer algo por los demás. Y vi en esa congregación la oportunidad de lograr llegar a la gente que más necesita. Y pues de ahí estuve cinco años aquí en el país y luego de aquí me mandaron a... Es que es a donde lo mandan a uno. ¿12 años en Sudamérica? No, en total fueron 10. Son cinco aquí en México y cinco en el extranjero. ¿Y por enfermedad regresas a San Diego? Sí, me enfermé de la tiroides y tú sabes que en esas condiciones uno no puede hacer mucho y luego más uno va con los recursos que la misma comunidad te da, la misma iglesia te proporciona y pues eran gastos importantes para la gente. Entonces a veces en lugar de volverte una ayuda, te vuelves una carga y creo que eso es lo que uno tiene que reconocer con mucha humildad. Y pues regresé a mi casa. ¿Hace cuánto regresaste a San Diego? Regresé en el 2007. Regresé en el 2007. Y igual la misma convicción de seguir ayudando, seguir participando, involucrándome en lo que es la parte de la iglesia, pero también en la parte social. ¿Todavía como sacerdote estuviste aquí? No, bueno, nada más ya como laico, ya no, nunca más allá. Ya me, aquí me establecí desde la casa y este, desde el mismo trabajo, porque aquí sí hay que trabajar para comer, ya que ya hay que, pues sobrevivir ahí en el mismo negocio. ¿Te perdonaron tus papás que te hayas escapado mucho? Pues sí, como que sí les costó un poquito, a veces la rebeldía, pero creo que esa rebeldía es de esa rebeldía sana que te ayuda y que a los jóvenes cuando la experimentamos, pues nos da mucho crecimiento, tanto personal como en el ámbito laboral. Luego, ¿cómo te reinsertaste en San Diego? ¿Cómo lograste? ¿Cómo das el salto a la política? Y luego, bueno, pues, sacerdote, pero te vas por el PRI, gobernaba el PAN. No, no, más misionero, tanto así como sacerdote. Ah, misionero, misionero. Sí. No, este, la gente que me conoce ahí en el pueblo, pues sabe que siempre hemos trabajado. Este, mi papá y mi mamá han arraigado mucho esa parte social también, aunque ellos no, no participan activamente en algo, pero siempre hemos tratado de ayudar desde nuestra misma empresa, desde nuestro mismo trabajo. Pero me involucré con compañeros que tenemos la misma visión. Allí en San Diego habemos varios que hemos hecho esta experiencia de ser misioneros, algunos por un año, otros por más tiempo. Y nos fuimos agrupando y fuimos viendo qué había, qué hacía falta en el municipio y total que empezamos a participar en la cuestión de la política. Empezamos a participar y en algún momento yo, en la elección pasada, íbamos en coalición con el PRI y el Partido Verde, como candidato a síndico, y en esta ocasión me invitaron a mí a ser el candidato del PRI. No entraste porque les ganó el PAN, Diego Leiva. No, 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 creo que entramos por el trabajo. Pero aquella vez, como síndico... Ah, sí, aquella vez, no, sí. ¿No te decepcionó esa experiencia? No, creo que esas son de las cosas que más nos fortalecen, son de las situaciones que más nos fortalecen, porque vemos que al final de cuentas la decisión del ciudadano es muy importante y la cual tenemos que respetar. Y aún así nos lanzamos, creo que llevamos un trabajo muy nutrido, sobre todo de labor social. Yo siempre he estado convencido de que hay pobres entre los pobres y que hay necesidades entre las muchas necesidades del municipio. Y si vamos priorizando, creo que es ahí donde se logra fructificar en mucho del trabajo que vamos haciendo. Y en esta ocasión le echamos muchas ganas. Esperabas ganar, ¿no te sorprendió ganar? Estaba convencido que podía ganar. Creo que la misma situación del partido en el municipio, pues 15 años siendo oposición... Se desgastaron. Muy desgastados. Yo inicié la campaña con un 4% contra el 63% del rival más fuerte. Nadie pensaba que ellos eran. No, muchas, o sea, todas las probabilidades estaban a favor del mismo partido, pero en esta ocasión éramos siete los contrincantes, eran siete las oportunidades. Y creo que la convicción, eso fue lo que nos ayudó a levantarnos. Y toqué puerto por puerta, conozco mi municipio con mucho gusto. Desde las seis de la mañana nos íbamos al molino, a las canchas, donde había gente y platicábamos. Y la parte del PRI... No, ibas en alianza, solo PRI. Solo por el PRI. Solo por el PRI. Y luego ganas y tienes un ayuntamiento muy heterogéneo. Sí, somos... ¿Ya empezaste a navegar con eso? Ya, ya, ya creo que esa es la parte de lo bonito de esto, hacer política. Creo que un ayuntamiento, entre más políticos seamos, a mayores acuerdos podemos llegar y... Pero primero no se pusieron de acuerdo, no tienen presupuesto, ya resolvieron esa situación. Ya, ya estamos, ya resolvimos esos puntos. Creo que ese es el salto que se tenía que dar. Ahora, vuelvo a repetir, 15 años de los mismos gobiernos, creo que el hecho de llegar a alguien diferente, joven, con ideas diferentes, creo que a algunos siempre les costó un poquito entenderlo. Pero creo que hasta en el PRI, algunos compañeros tuyos no te apoyaron, ¿verdad? Sí, exactamente. El mismo aparato antiguo que estaba ahí en el partido le costó entender esta situación, pero gracias a la dirigencia estatal y a la dirigencia municipal, pues pudimos salir a flote. Bueno, ¿y cómo ves lo que se viene? Esto va empezando, llevas cuatro meses, poco más. En San Diego de la Unión se vienen oportunidades importantes. Muy cerca de ustedes se va a instalar una planta de automotriz, la BMW, que yo creo que les va a quedar ahí a tiro de piedra, ¿no? Claro. ¿Qué perspectivas para tu comunidad, para tu municipio? El hecho de que San Diego de la Unión estemos... Ahora, yo le digo que somos bendecidos. Tenemos la carretera 57, el ferrocarril. Con un ramal muy bueno que los une, ¿verdad? Exactamente. Ductos de Pemex, a una hora de Querétaro, 45 minutos de San Luis Potosí, a dos horas de León. Somos un municipio... ¿Cuánto está el municipio de San Luis Potosí? ¿Dónde se instala la BMW? ¿Qué es...? Estaremos, ¿qué? Como... ¿Será una media hora? ¿Cómo se llama? ¿Recuérdame? Ese no fue el nombre. ¿Dónde estaba la fábrica de papel de Pipsa? ¿Es ahí? Ahí en Santa María del Río. Está en esa zona. Está en esa zona de la carretera 57. De hecho, ya traemos ahí contacto. Es cerca, ¿no? Sí, es relativamente muy cerca. Las situaciones de que nos han pedido también mismos de la planta han ido a hacer entrevistas de trabajo a la zona de San Diego de la Unión, así como General Motors también que lleva de San Diego a San Luis Potosí, personas también de San Diego a San José Iturbide, a San Luis de la Paz. Hay mucho movimiento ahorita. Creo que las empresas que se han estado abriendo y la visión del gobierno del Estado ha sido muy acertada. Para colocarlas en el lugar preciso donde se necesitan, pero sobre todo donde hay mano de obra. Bueno, si van empresas a buscar gente a San Diego, ¿cómo les va? O sea, ¿tienen ustedes manera de capacitar a sus jóvenes? ¿Ya tienen una infraestructura educativa? ¿Se ha construido? Dicho era lo que platicábamos con el secretario de Desarrollo Económico del Estado, somos desafortunadamente, los gobiernos anteriores no le han puesto énfasis a la parte de educación, pero sobre todo de capacitación de nuestra gente. Muchos conocen a San Diego de la Unión como un municipio agrícola, ganadero, pero creo que en este sentido vamos, o me toca a mí encabezar, y eso es lo que quiero hacer como presidente municipal, impulsar a nuestra juventud y a los no tan jóvenes, bueno, de la población de los 38 mil y tantos que somos, el 36% estamos en la edad laboral, estamos en una edad... ¿No se van mucho a Estados Unidos? Ahorita han frenado un poco la migración por todo lo que ha sucedido en las fronteras, pero sobre todo por la apertura que ha habido por parte del gobierno del Estado de esas nuevas empresas, tanto en San José como en San Luis de la Paz y ahora en San Luis Potosí y en este lado de Querétaro. ¿Posibilidades de que tú impulses un parque industrial con apoyo del Estado porque tomas la iniciativa? De hecho era lo que checábamos con el secretario de Desarrollo Económico, no tanto como un parque, sino ir abriendo empresas en esa zona que es privilegiada. Muchos buscan esa zona por la conexión que tenemos, por la misma ferrocarril, por la misma rapidez que estamos conectados con varios estados, pero sobre todo con miras a que en nuestra reserva territorial enfoquemos ciertas naves o de empresas que quieran. Creo que esa es la visión que se tiene hoy en día. No un parque industrial porque carecemos de agua, que esa es una de las situaciones que nos pega mucho al norte del Estado. El agua actualmente la encontramos a una profundidad que no es fácil de extraerla, 700 metros, lo que hemos estado ahorita perforando. ¿Esto impacta incluso el agua para consumo humano? Exactamente. Ahorita las empresas que tenemos como son Flexi, Condumex, como es la misma anteriormente… No son números. No necesitan agua. Ellos lo que más es para el consumo personal de ellos que tienen ahí. Y creo que ese tipo de empresas se pueden establecer muy bien en el municipio. Y eso es lo que invitamos. Y creo que hay muchas empresas interesadas en la zona. Y por eso es también este trabajo que hacemos con los medios de comunicación, con el Secretario de Desarrollo Económico, con el mismo gobernador, con los delegados federales, a que nos ayuden a traer ese tipo de empresas para establecerlas en el municipio. Tenemos el territorio, tenemos los medios y tenemos las ganas de que lleguen. Oye, tienes una experiencia en trabajo social y muchas necesidades en San Diego y en ese sentido. ¿Qué estás pensando hacer ahí? ¿Cómo te vas a apoyar con el gobierno del Estado o con el gobierno federal? Creo que el trabajo social siempre debe de ser con miras a ayudar. Pero ayudar por ayudar creo que no logramos mucho. Creo que hay que ayudar siempre con precisión, siempre de forma objetiva y en colaboración con el mismo ciudadano. Yo, ahora lo que hemos estado trabajando conjunto, el ayuntamiento y las dependencias municipales, son en trabajar sobre todo en grupos comunitarios. Porque si regalamos o si apoyamos al 100% a una persona, dejamos de apoyar a muchas tantas. Creo que la labor social que hoy podemos hacer primero es hacer conciencia de que tenemos que hacer, organizarnos como comunidad. La segunda, trabajar en la gestión, hacer que los mismos ciudadanos se vuelvan gestores. ¿Para qué? Para que el recurso se amplíe. Porque si todo, si vemos a la presidencia municipal de forma paternalista, lo único que logramos es repartir recursos a diestra y siniestra, pero nunca atacar la verdadera pobreza o la verdadera miseria. Creo que hoy el cambiar la conciencia, el cambiar la visión del ciudadano, esa es nuestra principal labor. Y junto con eso, pues también apoyar enfermedades que ahorita tenemos en aquella zona, como es la... Muchos tenemos de diálisis, enfermedades... Renales, insuficiencia. Renales, de insuficiencia. Y creo que es ahí donde tenemos que atacar. Tenemos problemas importantes de empleo. También eso es una labor social, pero creo que es ahí donde entra el trabajo tanto del gobierno del Estado, del gobierno de Federal y del gobierno municipal para trabajar proyectos productivos que no se queden solamente ahí en un mero sueño, sino impulsarlos. Creo que nuestra labor como alcaldes es hacer que nuestra ciudadanía se vuelva productiva. Una sociedad que produce es una sociedad que crece, que se desarrolla. No, tienes una visión muy clara, te felicito y fue muy, muy, muy ilustrativo platicar contigo. Ojalá un día nos veamos por allá. Invítanos un día y hacemos un programa San Diego de la Unión. Cuando gusten, tenemos lugares muy bonitos, tenemos la Peña Alta que tanto se ha promocionado. Tenemos un internet bueno para poder transmitir. Estamos trabajando en eso, creo que hoy la labor del gobierno municipal y creo que es un derecho de los ciudadanos tener acceso al internet y de forma gratuita y sobre todo que sea de buena calidad. Tenemos nuestras haciendas, tenemos ahorita presas que estamos invirtiendo. Entiéndole, para invitar. También hay potencial turístico. Exactamente, para invitar a todos aquellos que hacen la pesca deportiva. Zonas arqueológicas, que es otra cosa que se ha impulsado mucho. No tenemos, no tenemos zonas arqueológicas, pero lo que tenemos lo tratamos de explotar. Ahorita a través de los medios los tratamos de promocionar, pero sobre todo que vean que en San Diego de la Unión tenemos mucho que recorrer. Ahorita hemos dado un rostro nuevo al Centro Histórico, se le invirtió más de dos millones de pesos. ¿Esto es tan rápido? Sí, de hecho es un trabajo de la administración anterior que nos lleva a nosotros a concluirlo. La visión que tenemos ahorita es no cortar lo que se está haciendo, sino darle continuidad. Creo que ese es el éxito de las administraciones y que cada presidente llega con su idea y hacerlo a su manera, pues lo afectado es el ciudadano y el recurso. Tenemos que darle continuidad. Y eso es lo que hemos hecho ahorita, aprovechar el Centro Histórico, aprovechar las rutas extremas que tenemos, tanto en bicicleta de montaña como en motocicleta, que se están abriendo. Lo hicimos en la feria pasada y nos resultó muy bien. Tuvimos cerca de 70 visitantes y ahorita lo vamos a promocionar. La gente que en León, que en otros municipios, quiere saber más de San Diego, piensa ir allá, puede encontrar información en internet, por ejemplo, en tu página, la página del municipio. Tenemos la página de municipio, tenemos en Facebook, que es municipio San Diego de la Unión, o en mi misma página de Facebook, que es lo que más utilizamos, Juan Carlos Castillo Cantero. Ahí estamos a la orden y ahí tenemos mucho que promocionar. Van a decir que estás en campaña si promocionas tu página de Facebook. No, 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 es ahí más bien para que estemos en contacto cercano. Muchísimas gracias, Juan Carlos. A la orden y ahí los esperamos cuando gusten. Muy amable por venir a Zona Franca, el alcalde de San Diego de la Unión, Juan Carlos Castillo Cantero. Él gana por el Partido Revolucional Institucional y bueno, como usted vio ya, todo un personaje, sociedad civil, llegando a la política, otras cosas que estamos viendo ahora. Qué bueno, por cierto. Muchísimas gracias. Déjame ir a una pausa. Regresamos con Biosaluz, el doctor Gabriel Peros Corona, que nos viene a informar un poco más sobre el tema del Zika.